Oye, Lincoln, ¿le gustaría tener un trabajo de niñero de verdad? ¿Cuidando niños por dinero? ¡Acepto! ¡No pueden darle el trabajo de niñero a tontolón! ¡Yo soy más grande! Pero, Lynn, admítelo, ¿sí? No eres el tipo que sabe cuidar niños. ¿Qué dices? ¡Puedo cuidar todo el día! ¡Los niños me aman! ¡No, Lynn! Ay, si dejas de tallar mi cráneo, felizmente responderé afirmativamente. ¿Ven? Fue un sí. Por favor, hermanas, es lo justo. Yo también quiero esas ganancias de ser niñera. ¡Adiós, señor y señora Macaulay! ¡No se preocupen, está de buenas manos! ¿Y qué quieren hacer? ¡Jugar con mi kit de ciencia! ¡Jugar con mi libro de calcomanía! ¡Aburrido! ¡Vengan! ¡Les enseñaré lo que es diversión! ¡Escuchen! Cuando suene el silbato, correrán al centro del ring y lucharán. Oigan, la lucha libre es un deporte de contacto. Ahora, Caleb, impúlsate de las cuerdas y ataca a Camille con un golpe de sal y huella. ¡Así! ¡Estoy atorado! Creo que no están listos para la lucha. Porque primero tienen que estar en forma. Sus padres no tienen ningún equipo de ejercicio, así que tuve que improvisar. ¡Camille, intenta levantar estos frascos de pepinillos! ¡Au! Oí algo tronar. ¡Eso es muy normal! ¡Ignóralo! ¡Y Caleb, tu turno! ¡Veamos si puedes con el peso de este pavo! Lección importante para ustedes. Después de ejercitarse, siempre tienen que reponer esas proteínas. ¡Uy, huevos! ¿Me los haces revueltos, por favor? A mí me gustan hervidos. ¡Cocinar tarda! ¡Sus cuerpos necesitan las proteínas ahora! ¿No muestras debilidad? ¿Sólo lo vas a empeorar? ¿Podemos irnos a dormir ahora? ¡Ay, está bien, sí! Llegaba a la cima de la pared de escalar. Cuando me resbalé del punto de apoyo, perdí el agarre y caí seis metros hasta el suelo. ¡Bam! ¡Me rompí la tibia tan fuerte que se veía el hueso saliendo de la piel! ¡Vaya forma de desperdiciar dos huevos! ¿Qué hay, compañeras niñeras? ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¡Muy bien! ¡Fue como un honrón! ¡Guau! ¡Bien hecho! Gracias por invitarme a su grupo, chicas. Significó mucho. Bueno, hermanas, creo que juzgamos mal a la intensa. ¿Hola? Oh, hola, señora Macaulay. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso? ¿Golpe de zarigüeya? Pero, pero... Entiendo. Buenas noches. ¿Qué pasó? Lynn aterrorizó a los niños Macaulay. Y ahora todas perdimos nuestros empleos como niñeras. ¡Qué hable! Creo que tenemos que platicar con ella. No lo entiendo. Creí que nos habíamos divertido. Lynn, hiciste que Caleb se parara de cabeza e hiciera flexiones. Sí, y sus músculos lo agradecerán. Lo sentimos. Pero no estarás más en el grupo de niñeras. ¿Qué? Por favor, no es mi culpa que esos niños no supieran cómo divertirse. Dame una familia decente y te mostraré que puedo hacerlo. Lo siento, pero no podemos permitir perder más clientes. Yo sigo disponible. ¡Lázate de aquí, tontolón! ¡Literalmente de esto estaba hablando! ¡Ay! Lynn Loud no acepta la derrota. Le demostraré a todas lo que puedo hacer. ¡Yo contesto! ¿Residencia Loud habla Lynn Jr.? ¡Oh, hola, señor Dunscombe! ¡Claro! Le preguntaré a Lori si está libre el viernes. Lori, ¿puedes? No, no, no puedo. Pero puedes preguntarle. Lo siento, Lori no está disponible. Pero con gusto puedo ayudarle. ¿Quién era? Una encuesta telefónica. Les dije que no molestara. Yo contesto. ¡Siéntate, tontolón! ¿Residencia Loud? ¡Oh, hola, señora Louise! ¡Ay, no! Lenny no está libre el sábado. Pero yo sí. ¿Unos días después? ¿Ustedes tampoco tuvieron trabajo de niñeras este fin de semana? No, nadie me llamó. A mí tampoco. ¡Qué raro! Tal vez debemos hablar con nuestros clientes. ¡Hola, señora Louise! ¡Hola, señor Santini! ¡Hola, señor Kat! ¡Hola, señora Dunscombe! ¿Qué Lynn hizo qué? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No solo se robó nuestros empleos! ¡Nos hizo perder otros cuatro clientes! ¡Hay que decirle que tiene que detenerse! Podemos decirle, pero no se escuchará. ¡Ya sabes cómo es! ¿Qué tal si hacemos que quiera renunciar a ser niñera? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¡Fácil! Haciendo que cuide a los peores niños de Royal Woods. ¡Los Quintillizos Fox! Literalmente fueron una pesadilla. ¡Son tan malos! ¡Son unos monstruos! ¡Malos hasta los huesos! ¡Es un plan! ¡Es un plan! Oye, Lynn. ¿Podemos hablar contigo? Oye, ya sé lo que van a decir. Pero antes de que se enojen, quiero explicar. ¡Oh! No estamos molestas. Te entendemos, Lynn. Solo querías demostrar que puedes ser niñera. ¿Y adivina qué? Lo demostraste. ¿En serio? ¿Sus clientes me quieren? Literalmente, te aman. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Se los dije! ¿Y me sacaran de la banca? ¡Sip! De hecho, tengo un cliente nuevo esperándote. ¡Súper! ¿Quién es? ¡Adiós, señor y señora Fox! ¿Y niños? ¿Qué haremos esta noche? ¿Cómo está el señor Cocos? Ya salió de cirugía. El doctor Ted le puso otra vez la pierna. Con una lijada y rezanador, estará como nuevo. ¡Ay, gracias al cielo! ¡Perdóname por haberla atropellado! Aparentemente. Solo que hay un problema. El señor Cocos estará en el taller varios días. ¡Pero tenemos una fiesta! ¡Esperan un acto de ventriloquo! ¡Y no sé qué voy a hacer! ¡Hablar solo con mis dedos se va a ver bastante extraño! ¡Has hecho cosas más extrañas! En fin, quisiera ayudarte, pero tengo una sesión de belleza con el señor Quejón a las 4.30. ¡Bye! ¡Si puedes ayudarme! ¡Puede ser mi nueva muñeca! Querida, Lola Love no es muñeca de nadie. ¿Ves? Acabas de decir un chiste, ¿sabes? No estaría en esta situación si no hubieras astillado la pierna del señor Cocos por todo el pasillo. ¡Aparentemente! Mira, voy a cubrir todos sus gastos médicos, más 100 dólares. Ay, creo que buscaré a alguien más para que actúe conmigo en una casa llena. ¿Una casa llena? ¿De verdad la gente va a ver tu show? Sí, y esta vez puede ser tu show. Y al igual que en tus pasarelas, tú serías la estrella. ¡Tú serías la estrella! ¡Es mi oración favorita de la vida! ¡Conseguiste a tu muñeca de ventriloquo! Dios, ahora sí tengo mucha sed, Princesa Pancracia. ¡Oye! ¿Por qué estás tratando de ahogarme? ¿Qué te pasa? ¡No soy un pez! ¡Eso fue increíble! ¡Mira cómo te adoran! ¡Mira cuántos contratos para fiestas, Lola! Jamás había recibido tantos en un día. ¡No me sorprende! ¡Aras amas! ¿Eso significa que harías los otros shows conmigo? ¿Estás jugando? ¡Hubo mucha energía! ¡Me he estado perdiendo de esos aplausos y adulaciones! ¡Por supuesto que sí! ¿Y Anis? ¡Escucha esto! Negocio chistoso S.A. Usted tiene el dinero y yo la gracia. Le atiéndelo, Anis. Te habla el Dr. Ted de la maderería. Me alegra decir que el Sr. Cocos ya está 100% recuperado y listo para ser dado de alta hoy. ¡Qué buena noticia! ¡Pasaré por él y él! Y al final el público me vacionó tanto que saludamos cuatro veces. ¡Yones! ¡Cuatro veces! ¿Ah, Luan? Ay, perdón, Dr. Ted. Estaré ahí en... pronto. Hogar de retiro, Sunset Canyon. ¿Dónde está? Colgar. ¡Feliz cumpleaños! ¡El show mañanero con Catherine Mulligan! No puedo creer que encabecemos el portal Carcajada. He actuado aquí un millón de veces, pero jamás he sido el acto principal. ¡Tamémonos una selfie con nuestro cartel! Ups, espera. Mi memoria está llena. Ya tendré que borrar algunas fotos. Ya que esto va a ser algo grande, se me ocurre que en vez de beber agua, puedo comer pizza y entonces tú la escupes. Que sea de jamón con piña y no tendré que actuar. Señor Cocos, ¿cómo regresaste a casa? Hola, niñas. ¿Por qué están a oscuras? Volví a casa y pasé a la carpintería a buscar al señor Cocos. ¡Ay, qué considerado! ¡Qué bueno es verte recuperado, señor Cocos! Y perdón, ¿para verte atropellado? Aparentemente los dejo para que se pongan al día. Tengo que practicar escupir pepperonis. Oh, es bueno verte, señor Cocos. ¿Cómo te sientes? Como calcetines piezos de lín tirados en el suelo. ¿Tú los levantarías, muñeca? Ay, perdóname. Estuve muy ocupada. Sí, lo sé. Tu papá me lo dijo. Tú y Lola se volvieron la pareja cómica de la ciudad. Ay, ¿te lo dijo? El portal carcajada, ¿eh? Changos, a papá sí que le gusta el chisme. Escucha, ¿puedo explicarlo? No es necesario, nena. Triunfaste a lo grande. En serio, estoy muy feliz por ti. ¿De verdad? Entonces, ¿todo bien? Súper bien, nena. Muy buen ensayo, Luan. Me encantó tu improvisación final. Bueno, ya me voy. Hablamos más tarde. ¿Y? Ahora que nos viste a Lola y a mí ensayar, ¿qué opinas de nuestro acto? Ah, no es nada que no haya visto antes. Oh, normalmente te fascinan esos chistes. En fin, espera a ver el vestido nuevo que le compré a Lola para el show. Oh, y muero por verlo. Dato curioso, he usado el mismo traje por dos años. ¿Pero qué más da? ¡Ah! ¡Qué año, venga, rápido! Ay, perdón. Yo almacené aquí un tambor con desechos nucleares para no molestar a Lili. ¿De qué estás hablando? Espera, tú dime de qué estás hablando. ¿De esto? Algo manchotado, mi vestido nuevo. Está arruinado. Huele a barniz para madera. Pero, ¿qué cosa más extraña pasó? ¿Dónde están los dinosaurios, por cierto? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Extintos? ¡Esa es una magnífica idea! Yo quería poner una mesa aquí afuera. ¿Quién lo diría? Los dinosaurios murieron por un asteroide. Hola, señor Hong. Sí, es una buena forma de atraer clientes. Claro, si te gusta el dinero. Adoro el dinero. Y resulta que estoy buscando a un trabajador con buenas ideas y gran actitud. Yo, yo, también yo. Creo que me está buscando, señor Hong. Llámame Inche. ¡Hunk! ¡Contratado! Aquí está el sushi. ¿Cómo están mis dos personas favoritas? Oh, Bobby. Estos Kimmy Bobs están deliciosos. Y el Internet es muy veloz. Ustedes sigan navegando. Hola, señor Hong. Bobby, el Internet gratis atrajo a muchos clientes nuevos. Y todos probaron mi sushi. Si le gustó esto, tengo todo un cuaderno con más estrategias. Bobby, hay que probar todas, Bobby. ¡Sí! ¡Vamos a ser ricos! No puedo creer que esté trabajando con Hong. ¿Qué hace ahí? Creo que la respuesta es triunfando. Tal vez las ideas de Bobby funcionan. Estás despedido. Vamos, Sergio. Sé de un lugar con Internet gratis donde podemos platicar. ¡Ah! Entonces, ¿cómo estuvo su día? Como me gusta. Igual. Pues, mi día estuvo muy bien, abuela. ¡Qué bueno, mis muchachos! Mi jefe nuevo está abierto a mis ideas. No como mi viejo jefe. Bueno, pues a tu viejo jefe, que luce muy bien para su edad, le va muy bien sin nuevas ideas. ¿Mi día estuvo bien? ¿Por qué? Pues, a mi nuevo jefe no solo le va bien, le llueve dinero. Pues, que tu nuevo jefe pague tu puré, porque yo comeré todo esto. El señor Hong sí comparte el puré. Entonces, vete con el señor Hong. Se lo pregunté, pero hoy tenía planes. Pues, es una lástima. ¡Oh! Él empezó. Chancla. Chancla doble, pero no fue mi culpa. Abuelo, ¿viste el comercial que Bobby hizo con el señor Hong? Una tienda donde hallarás. Buen kimchi, bulgogi y mucho más. Podrás comer, también comprar. ¡Vamos, señor Hong, a cantar! Hong, 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 Hong. ¡Zaranjé! Adoro a Hong. Son un par de bobos. Es pegajosa, abuelo. Y también tiene un millón de vistas. ¿Y qué importa? Las vistas no son clientes. No, pero ellos sí. ¡Oh! Hong, 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 Hong. Hong, 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 Hong. ¿Qué está pasando? ¡Queremos entrar a Hong! Hong, 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 Hong. ¡Oh! Y todo este éxito es gracias a mí y a mis buenas ideas. ¡Oh! Y si eso no fue muy claro, ese dinosaurio eres tú. Y los dinosaurios se extinguieron. Bobby se va. ¡Bobby, eres un genio! Por primera vez en años puedo descansar. Iré al parque acuático de Great Lake City. Abrieron un super tobogán. ¡Te das a cargo! ¡Oh! ¡Súper tobogán! Es el momento que siempre esperaste, Bobby Santiago. Lo más grande está ahora por venir. Ven a bailar con los caza grande. Mercado, mercado. Hola, papá. ¿Estabas componiendo una canción para el mercado? ¿Canción? ¿Qué canción? Estás alucinando, mija. Oye, pudiste hacerle caso a Bobby. He manejado el mercado a mi modo por décadas y funciona. Nadie está diciendo lo contrario. Pero Bobby quiere dejar su huella en el mercado también. Hola, amigos. Hoy tenemos un dos por uno en bolsas para basura. Y el nuevo especial, acaricia a un conejo mientras compras. ¡Increíble! Tomen un conejo. Están junto a la caja. ¡Increíble! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! Ah, Bobby, ¿por qué quieres que haya conejos? Estoy pensando más allá de esta caja, Ronnie Anne. Ofrezco productos y cariño. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¡Ay, es tan suavecito! ¿Quién es un lindo conejo? Hola. Escuché que puedes entrar con tus mascotas. No cualquier mascota. ¡Conejos! Ah, entonces perros no. Mejor iré de compras a otro lugar. ¿Puedes traer a tus perros? Entonces compraré aquí. ¡Cállate mi tortuga! ¿Y mis gerbos? Aquí en Hong nos importan sus comentarios. Así que desde hoy, todos los animales son bienvenidos. Oye, Bobby, ¿no crees que esto podría ser malo? Tengo una buena racha, Ronnie Anne. Y el cliente siempre tiene la razón. ¡El cliente no siempre tiene la razón! Yo solo quería papel higiénico. Bobby, ¿pero qué es lo que vas a hacer? Tranquila. Tengo algo en mi cuaderno de ideas. Creo que está aquí. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Mi cuaderno! ¡Esto es un desastre! ¡Tal vez se calmen si apago la luz! Mejor me llevo al señor Cocos a casa. Acabamos de gastar nuestros ahorros en ese chiste del refresco. Extraño pasar tiempo contigo, Benny. Desde que el actolandia cerró por la temporada baja, ya no te veo muy seguido. ¿Recuerdas cuando me acercaba sigilosa, te asustaba y tirabas tu carrito de palomita? ¡Cómo extraño eso! Clásico de nosotros. También lo extraño. ¡Espera! ¡Beni! ¿Y por qué no trabajo aquí? ¡Contigo! Problema resuelto. También lo estaba pensando. Pero no sé si Andre estará de acuerdo. Se toma muy en serio la comida rápida. ¡Sé la hamburguesa! ¡Sé la hamburguesa! ¡Pan cubierto con ajonjolí! ¡Claro que puedes convencerlo! ¡Obvio que te escuchará! Tienes razón. Ahora soy el subgerente de aquí. Es un rotundo no. ¿Luan? ¿Trabajando aquí? ¿Es un chiste? Pero señor, Oti sigue lesionado y nos ayudaría mucho a otro par de manos. Además, ella ya tiene la experiencia. Su familia posee un restaurante. Y prometió dejar al señor Cocos en su casa. Bien. Pero Luan es tu responsabilidad. Será tu primera asignación como asistente del gerente. Gracias, jefe. No te arrepentirás de esto. Yo espero que no. Bienvenido a la familia de rupto hamburguesas, Luan. Empiezas mañana. Ay, Benny. Nos vamos a divertir muchísimo juntos. Lo sé. Pero primero debo capacitarte. Iremos con las papitas. Lo que tú digas, jefe. ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Estoy yendo de espaldas! Oye, ten cuidado. Y eso es todo. Oh, llegó tu primer cliente. Hola, encantado de Carnocerte. Escuché que había una nueva empleada en Eructo Hamburguesas, así que pasé a Carnocerte. ¡Qué casualidad que lo mencione! Espero que esa nueva empleada le eche los kilos. ¿Entendiste? Date prisa, bro. ¿Vas a ordenar o qué? Espera. El señor es mi papá. Tómate un momento, amigo. Luan, vamos a pasarte a la ventanilla de autoservicio. ¿Escuchaste eso, papá? Subo de puesto rápidamente. Voy a casa a decirle a mamá. Ahora está encendido. ¡Toc, toc! Hola. ¿Quién toca? Soy el señor Quejón. Solo quiero una hamburguesa con queso. Señor Quejón solo quiere una hamburguesa con queso. ¿Quién? ¡Eh! ¡Eh! Estos noches están en todas partes. Hola, Benny. Llegaste a tiempo para hacer bromas conmigo. Ah, aprovechando el tema, estoy recibiendo quejas de que cada vez que alguien te ordena un número dos, les das popó de perro falsa. Sabía que te encantaría ese. ¡Ay! Extrañaba divertirme contigo. Es como en los viejos tiempos. Hola. ¿Podrían darme un número dos? En Cacamino. Adivina, ahora estarás de servicio en el comedor. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¡Bee! Me apena mucho lo del pollo de goma en su bolsa de comida. Por favor, acepte este batido de cortesía. Benny, ¿puedo verte en la sala de conferencias de empleados? Por favor, perdón. Junta en curso. Tienes que despedir a Luan. Es la peor empleada que hemos tenido aquí. Necesita más capacitación. Está repartiendo popó falsa a los clientes. Sí, eso es cierto. Pero, señor, yo no puedo despedirla a ella. Ella es mi novia. Benny, despedir gente es parte del trabajo. Vas a tener que hacerlo. Y si no puedes, tal vez no tienes madera de subgerente. ¿Qué? ¡Qué difícil decisión! Otis, ¿desde qué hora estás aquí adentro? ¡Guau, guau! Luan, ¿qué haces dentro de la máquina de batidos? Estaba tapada y me batía la preocupación. Ay, para que te pregunto. Mira, te tengo una noticia. Espera, antes de la noticia tengo algo para ti. Ay, guau, ¿tú los hiciste? Sí, un detallito para agradecerte por el trabajo. Porque me la estoy pasando de maravilla. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, mira, la cosa es que estás despedida. ¡Jamás quiero volver a verte, Benny! ¿Benny? ¿Benny? ¿Estás bien? ¿Y cuál es la noticia? Solo que, ah, tengo un nuevo trabajo para ti, pero afuera. Necesito que limpies el basurero. No es muy bonito, pero al menos estás al aire libre. Ay, bueno, tal vez no sea el aire más fresco. Esto te ayudará. ¡Ben! Me da orgullo que despidieras a Luan. Eso muestra la verdadera fuerza de los panes dorados. Ay, gracias. Fue traumatizante, pero ya no está aquí. Bien. Terminé con el basurero. Lo creas o no, fue más fácil de limpiar que a Alana luego de dormir en la casa del perro. ¿Y ya puedo trabajar adentro? Oh, no. ¿Por qué? Necesito que lleves este pedido hasta... Hazel Toki. ¡Sorpresa! Ahora estás en servicio de entrega. Yo creí que no hacíamos entregas. Además, yo no tengo un auto. Lo hacemos. Y en este caso, usa tu monocitlo. Pero son 15 kilómetros. 25 si no tomas la autopista. Mejor pon atención. Aquí está la dirección. Hola, tía Gert. ¡Felicidades! Acabas de ganar una hamburguesa doble con queso gratis. Cortesía de Eructo Hamburguesas. Y ven camino. ¡Ya volví! Ven, sé en raspar el chicle mientras hablamos. ¿Y cómo es que volviste tan rápido? Pues, me encontré con Lenny que iba a la tienda para fiestas en Hazel Toki y ella se ofreció a entregar el pedido. ¡Qué atenta de su parte! Y también conveniente porque acabamos de recibir otra orden de entrega. Esta vez es para un señor en el centro comercial con un moicano azul, uniceja. Y está montado en un caballo. ¡Guau! Él va a ser fácil de encontrar. Esperemos que no... ¡Tengo el trabajo perfecto para papi! ¡Matenaje de figuras! ¡Para nada! ¡Jugador de soque! Poeta Beat. Oscuridad. Desesperación. Falta de cabello. Puedo recordarles que papá solo tiene una habilidad rentable. Tecnología informática conocida como TI. Oh, ¿qué tal esto? Se solicita experto en computación para internet. Creí que ya existía el internet para computadoras. Esto es bueno. Llenemos una solicitud y enviémosla. Y... ¿Llenemos una solicitud de papá y quieren que vaya a una entrevista? Esperen. Y si no tiene la capacidad, le habremos dado esperanza para nada. ¿Qué tal si conseguimos el trabajo por él y lo sorprendemos? ¿Estás diciendo que clonemos a papá mientras duerme y enviemos al clon a la entrevista? ¡Gran idea! Te había subestimado, Lincoln. En realidad, creo que uno de nosotros podría ponerse esta peluca y fingir ser él. Ah, entonces te había sobreestimado. Conozco a la persona perfecta para imitar a papá. Bueno, señor Loud, ¿por qué debería contratarlo? Porque yo, literalmente, domino la tecnología. Hola, bubuasito. ¿Qué Carol dijo qué? ¿Pueden darme privacidad? Deben contratarme porque soy responsable y maduro. ¡La corbata está asfixiándome! Estoy sudando con este traje. Este pantalón me da comezón. Ay, ¿en qué estábamos? ¡Li-Li-Li-Padre! ¡Es un gusto! ¡Qué corriente son aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entiendes? ¿A quién engañamos? Ninguno de nosotros puede hacerlo. Debe haber alguien que pueda hacer un papá con vincete. ¡Mírenme! ¡Son Li-Li-Li-Padre! Puedo dejar mis cestos de basura afuera tanto como quiera. Señor Quejón, ¿podría hacernos un pequeño favor? ¡Yo paso! ¡Espere! ¿Una bandeja de lasaña de mi papá lo convencería? No. Pero todos lo harían. ¡Ja, ja, ja! ¡Quisiera estar a solas con mi lasaña! Estas son para después, señor Quejón. Primero tenemos que entrenarlo para que funcione en el mundo de la informática. ¡Ay, ustedes y sus términos extraños! ¡En mis tiempos se decía información! Muy bien, señor Quejón. Aquí tiene una laptop. ¡Dale duro! Está bien, le daré con ganas. ¡No, no! ¡No, haga eso! ¡Enciéndala! Bien, ahora abra una ventana. ¡Ay, está bien! ¡Ja, ja, ja! Es bueno, pero mal hecho. ¡Ya, ya, ya! Ahora tiene que vaciar el basurero en su computadora. Bueno, como digas. Sí, yo le pedí justo eso. Hola, chico informático. Quiero decir, ¿cómo está, señor? Mi computadora está como fuera de onda. Digo, averiada. Así que, ¿puedes arreglarla? Bueno, veamos. ¿La reformateaste? ¿Revisaste si sirve la conexión Wi-Fi? ¡No, está claro! ¡Como el día! ¡Tienes que actualizar tus drivers! Creo que ya está listo. ¡Caso! ¡Ay, ya pasaron tres horas! ¿En dónde está? Pasando la residencia Cluverius, dando la vuelta a la derecha en Franklin. ¿Cómo sabes eso? Solo es una suposición. Ah, lo siento, chicos. ¡Sí conseguí el trabajo! ¡Sí! Ahora, si me disculpan, tengo una cita con dos hermosas linduras. ¡De lasaña por todos los cielos! ¡Sí! ¡Buenos días, papá! ¡Rayos! ¿Qué sucede, chicos? ¡Entra! ¡Te llevaremos al trabajo! Ah, está bien. Tengo algo que decirles. Tengo un nuevo trabajo. ¡Eso es cierto! ¡Rayos! ¡Esperen! ¡Esta no es el Aloja, camarada! ¡Lo sabemos! ¡Dile hola a tu nueva oficina! Nos sentimos mal por hacer que te despidieran de tu antiguo trabajo. Así que te conseguimos uno nuevo. Ah, oigan. Ustedes no hicieron que me despidieran. ¡Yo renuncié! ¿Por qué? ¿Para lavar trastos sucios? No exactamente. Me estoy entrenando para volverme un chef. El trabajo de mis sueños y lavar trastos es como se empieza. No quería decirles hasta terminar mi entrenamiento. Muy bien, Lorilú. Yo debo preparar la comida. Pero tú observa a Kotaro cuando atiende las mesas. Y cuando estés lista, lo haces. Suena bien, papá. Mi amigo a Lori entrena. Todo aquí en Limba sobre ruedas. Ahora entiendo por qué son amigos. La marca de un excelente camarero es poder memorizar una orden sin escribirla. No necesitas eso. Hola, soy Kotaro. Yo los estaré atendiendo. ¿Qué les traigo? Yo quiero. Yo tengo. Ande, 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 ande. Muy bien. Una hamburguesa de pavos y pepinillos, dos órdenes de linsaña, bocadillos de macarrón y... Les traeré bolitas de papa con aderezo porque me agradan, chicos. Eres genial. Tienes un gran estilo. Hay un truco para ahorrar tiempo. Lleva todos los platos de una vez. Ops, falta la salsa de queso. Aquí la tienes. Eso está pesado, ¿no? Usé un gorro con peso para fortalecer mi cuello. Guau, eso literalmente es dedicación. Siempre piensa en los clientes y en lo que podría necesitar. ¡Puro amarero! ¡No me trajo mi pan! Disculpe por la espera, señorita. Quería traerlo fresco. ¿Salsa? ¡Viértela! Creo que eso lo abarca todo. Y si llegas a encontrarte en apuros, saca las mentas gratis. Gracias por tu ayuda, Kotaro. Creo que estoy lista para mi primera mesa. Hola, Director Huggins. Hola, Cheryl. ¿Qué van a ordenar? ¿No vas a sacar un utensilio para anotar? No, tengo muy buena memoria. Recuerdo que luchabas por memorizar las tablas de multiplicar, pero aceptaré tu palabra. Quiero la ensalada con pollo barbecue, el aderezo a un lado y té caliente. Y yo voy a querer el dip francés y té helado con mucha azúcar, terroncito. Enseguida. Ensalada con pollo barbecue, aderezo a un lado, té caliente, dip francés, té helado, mucha azúcar, terroncito. ¡Carabera! ¿Qué aderezos para ensalada tienen? Déjeme llevar esta orden y enseguida vuelvo. ¿Tienen ranch? Sí. Y también tenemos blue cheese, balsámico, césar a italiano. ¿Cuál le gustaría? No ordené ensalada. Solo quería saber. Muy bien. ¿Cuál era la orden de Cheryl y Huggins? Ensalada a un lado, no. Granos de maíz sin aderezo. ¿Sin ensalada y aderezo extra? Me parece recordar que mucha azúcar, pero eso no puede ser. ¡Rayos! Como un gato con una sola pata en la arena. Lo siento, pero olvidé su orden. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Quieren una mente gratis? ¡Orden lista! Mesa cinco y siete. Gracias, papá. Esperen. Kotaro dijo que llevará todos los platos juntos. Puedo hacer esto. Todo es cuestión de equilibrio. ¡Como una zarigüeya comiendo batata! No, 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 no. ¡Chú, mosca! ¡Chú! No importa, nena. Vamos por barritas de pescado a la escuela, Wilbur. Hola, mamá. Hola, Lisa. ¿Vinieron a almorzar? Sí, te deseamos que te vaya bien en tu primer día. ¿Y cómo va todo? Todo va... Nada bien. No soy buena camarera. No recuerdo las órdenes. Se me cae la comida. Y cada vez que paso junto a Scoots, quiere alguna cosa rara como meter unos limones al microondas porque estaban fríos. No sufras, hermana mayor. Yo puedo ayudarte en tu aflicción. Francamente, me sirve como reto. No tardé nada en resolver la adivinanza del menú para humanos jóvenes. Ahora vengo. ¡Lisa María! ¿Dónde vas con mi rayador bueno? ¡Sálta, te está viendo! Por favor, fija esto a tu espalda. Son los brazos robóticos de camarera. Equilibran los platos, llevan un moledor de pimienta y varios condimentos. Y la mejor parte es que se activan con la voz, como tu smartphone. ¡Guau, Lisa! Te lo agradezco mucho. Espero que te sirvan. Y mientras, puedo pedirte un asiento alto. Lo traeré enseguida. ¿Nos traes la cuenta? Quiere pimienta enseguida. Espera, la pimienta me hace... ¡Espente, la pimienta! ¡Le explica! Deseo la comida picada enseguida. ¡No! ¡Ese no es un buen momento! Con el momento. Trabajan enseguida. ¡Lisa! ¡Ayúdame! ¡Abre la compuerta de atrás y... ¡Aaah! 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 Oh, puedes hacer eso. Lo siento, papá. Literalmente soy una camarera terrible. Hasta con brazos robóticos. Creo que nuestro sueño de trabajar juntos nunca será realidad. Ay, no te des por vencida, Lori, mi amor. Y hay muchas cosas que puedes hacer aquí. ¿Sabes qué? Necesito un asistente del chef. Además, si estás aquí, conviviremos aún más. Perfecto. ¿Y bien por dónde empiezo? ¿Qué tal si le das a esas cebollas una buena picada? Yo me encargo. Tengo otra tarea. La suerte está cambiando. Pico está a cebollas. Y mis ojos me arden. ¡Au! ¡Au! ¡Toalla! ¡Necesito una toalla! ¡Espera! ¡No! ¡Mi reballa especial! ¡Mi mejor amigo! Lo siento, papá. Lo siento, Kotaro. Lily, no toques. Lola se está preparando para sus fotos de hoy. Lo siento, Lola. No había quien la cuidara, así que tuve que traerla esta vez. No hay problema. Puedo prepararme para esto hasta dormida. Este es mi cuarto anuncio local este mes. Hoy iré con un estilo sencillo, pero no será carente de glamour con estas lujosas pestañas. ¡Ya no están! Muy graciosa, Lily. Pero Lola necesita esas. Y su labial. Y su perfume. Dentista. Muy bien, Lola. Este anuncio es para la práctica dental del Dr. Feinstein. Así que danos tu mejor sonrisa. Ahora hagamos la foto del antes... ...y del después. ¡Brillante! ¡Eres natural, chica! ¡Eso! ¡Mantén esa pose! ¡Lola! ¡Lola! Lo siento, es mi hermanita. ¡No sé! ¡Muepan! Esto es lo más lindo que he visto. ¿Ya han trabajado como equipo? Tengo estupendos proyectos en los que podría usarlas ambas. En realidad, yo me presento sola. Espere. ¿Dijo estupendos proyectos? Alimentos y juegos Ghost. No lo olvides, Lily. Tengo mucha experiencia en comerciales. Así que solo observa y sigue la guía de tu hermana mayor, ¿sí? Tomaré eso como un sí. Lola, ¿podrías llevar algo, por favor? ¡Por supuesto! ¡Vamos, Lily! ¡Es hora de brillar! ¡Ya! ¡Más tranquila! No te veas impresionada. Y aquí están, ¡mis pequeñas estrellas! Muy bien, pasemos a maquillaje. Debe ser su asistente personal. No, de hecho, soy su hermana. Como sea, estamos justos de tiempo, querida. ¿Puedes llevar esto al camerino? Ah, también esto. Correcto. Este comercial es para alimentos y juegos Ghost. ¿Ya sabes tus líneas? ¿Un excelente corte aumenta el valor de un diamante? Sí, la respuesta a ambas es sí. Entonces, hagamos una toma. Y... ¡acción! ¡Oh, cielos! Era mi última ficha. Lo estoy pasando muy bien aquí en Alimentos y Juegos Ghost. Ojalá la diversión nunca terminara. ¡Pero si es la pequeña genio! ¡Viene a cumplir mi deseo de más fichas! Ahora, por tiempo limitado en Alimentos y... ¡Juegos! ¡Consigue 20 fichas gratis! ¡Se le ha... ¡Arte! Lo siento, amigos. ¡Denme cinco! Sí, es muy divertido, cariño. Pero un director no quiere verte haciendo de las tuyas así. Se trata de verte linda y profesional. ¿Comprendes? Bueno, respecto a Lili... Lo sé. Lo sé. Estaba diciéndole... ¡Me encantó verla haciendo de las suyas! ¿Cómo dijo? A decir verdad, estoy pensando en cortar alguna de tus líneas para llegar a la pequeña genio más rápido. ¡Oh! ¡Es una maravillosa idea! ¡Spa Royal Woods! Bien. Este anuncio es del paquete familiar del spa. Pónganse mascarillas de lodo y... ¡Diviértanse! Mira, Lili. Así. Con porte y gracia. ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Y! La toma se ve un poco llena. Probemos algo nuevo. Lola, ¿qué tal si te pasas al fondo? ¿Más? ¿Un poco más? ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Se ven estupendas! ¡Cómo lo sabes! ¡Ni siquiera puedes verme! Todos a sus lugares para el anuncio de Eructo Hamburguesas. Bueno, se me ocurrió una historia para mi personaje. ¿Qué tal esto? Soy una debutante rica que debería estar cenando caviar. Pero en secreto, prefiere comer una doble Eructo. Cortamos tu parte. Queremos que Lili estelarice esta. Hola, Lori. Gracias por decirme del trabajo de aquí. ¿Sabes qué? Literalmente me contrataron. Ahora podré comprar un vestido nuevo para el baile de este viernes. El tema es romance bajo el mar. Y Bob y yo somos el rey y la reina del mar. Será la mejor noche de mi vida. Lau, ponte a trabajar. Si puedes recargarte ahí, puedes limpiar. ¡Ya voy! Oh, casi lo olvido. Los empleados ganan fichas gratis en cada turno. Pueden usar los míos. Vuelta ilegal a la izquierda. Juego terminado. Inserta una ficha para seguir jugando. ¡Ay, qué mal! Oye, Chandler, ¿necesitas fichas? Sí, gracias, Larry. Traeré unas bebidas gratis. Aquí tienes. Todo para el hermano que me ayudó a conseguir este trabajo. ¡Salud! Oigan, ustedes son geniales. A ver, tendré una fiesta de cumpleaños este viernes. ¿Esto cumpleaños? No tenía idea. No, tampoco yo. No sabía que harás una fiesta en la planta de tratamiento de aguas. Digo, ¿a dónde trabaja tu papá? Bueno... Ah, Clyde, ¿por qué no dejamos que Chandler termine lo que decía? Sí, será mi fiesta. Y ustedes tienen que ir. Traeré invitaciones mañana. ¿Nos vemos después de la escuela? Sí, claro, como sea. ¡Iremos a la fiesta! ¡Iremos a la fiesta! Salón de juegos. Bocadillos. Aquí viene. Tú, tranquilo. Tranquilo, es mi segundo nombre. Chandler, amigo, ¿cómo estás? Hola, chico. ¿Tienes más fichas gratis? ¿Qué? Oh, sí, claro. Gracias. ¿Y las invitaciones? Tal vez las haya olvidado. Tiene mucho en qué pensar planeando su gran fiesta y todo eso. Oigan, chicos, casi lo olvido. Quiero tres cervezas de raíz. ¿Se las pedirías a tu hermana? ¿Qué le pasa a este chico? Ten paciencia, Clyde. Seguro nos dará las invitaciones. Oye, Lori, ¿me das tres cervezas de raíz para mis amigos? Lo siento, Lincoln. Debo reducir las cosas gratis. No quiero problemas con mi jefe. Lo entiendo. Ya sé cómo es tu jefe. Recuerdo lo duro que fue cuando hablé con él sobre contratarte. Lamento haber tardado. Es que la máquina de soda estalló. Casi parece una alcantarilla por allá. Qué triste historia, Larry. Oye, casi lo olvido. Queremos pizza mitad peperón y mitad albóndigas. Gracias, chico. Claro, chico. No hay problema. Sí, hay problema. Cerveza de raíz es una cosa, pero pizza es demasiado. Lo sé, lo lamento. Y bueno, si hay alguien que sepa lo difícil que es conseguirte un trabajo, soy yo. ¿En serio haremos esto? ¿Qué cosa? Aquí está su pizza, chicos. Oye, Chandler, ¿puedo invitarte a comer una rebanada? Gracias, chico. ¿No estás olvidando algo? Ocuelas de chile estarían bien. ¡Todas mis indirectas y nada! Tal vez deberíamos pedirle las invitaciones. Pero, Clyde, si lo presionamos, tal vez ya no nos invite. Sigamos portándonos atentos. Está bien, Larry. Ay, hasta ahora yo lo digo. ¿Dos boletos? ¡Qué mal! De verdad quería el ukulele, pero cuesta 500. Denme los suyos. ¿Sólo tienen estos? 498, 499. Clyde, dale a Chandler tus boletos. ¿Qué? Ten, Chandler, aquí están mis boletos. ¡Qué bien! Chicos, casi olvidaba algo. Prometí llevar a casa panes de ajo. No más, Lincoln. Y no me digas que me ayudaste a conseguir este trabajo. No funcionará. ¡Lowry, por favor! Te prometo que es la última vez. Clyde y yo queremos ir a la fiesta de ese chico. Y si no le damos todo lo que quiera, podríamos perder nuestras invitaciones, que técnicamente aún no tenemos. Lincoln, literalmente hablas mucho. Cloud, ponte a trabajar. Bien, ahora déjame tranquila. Eres genial, Lauda. ¡Adiós! ¡Ah, una cosa más! Claro, quieres la salsa marinara. No, estas. ¡Sí! Recuerden que es mi cumpleaños. Deben llevar regalos. ¡Iremos a la fiesta de las aguas! ¡Iremos a la fiesta de las aguas! Hoy es el día de la Feria de Prácticas de Quinto Grado. Y Clyde y yo queremos hacer una estupenda entrada. Porque solo hay un lugar donde queremos trabajar. ¡Flips, comida y combustible! Buen día, amable señor. Soy Clyde McBride y él es mi compañero Lincoln Loud. Juntos nos conocen como... ¡Lincoln McCloud! Somos un equipo. Nos encantaría una oportunidad de trabajar en su establecimiento... ¡Como equipo! ¿Dos por uno? ¡Ustedes hablan el idioma de Flip! Si revisan nuestro currículum en conjunto, creo que notarán... Eso no importa. ¿Alguno de ustedes tiene récord criminal? No. ¡Contratados! ¡Veremos de dónde viene el queso para los nachos! ¡Y leeremos los cómics en cuanto los entreguen! ¡Y usaremos la máquina de Flipis! ¡Uh, Flipis! ¡Oigan, inútiles maclones! ¡Su práctica comenzó desde hace 10 segundos! ¿Lo ven, chicos? De lado a lado y hacia abajo. ¡Esa es la técnica! ¡Es su turno! Pero ya no hay limpiavidrios. ¿Debo ir a la tienda a traer más? ¿Acaso es broma? ¡Eso cuesta 40 centavos el galón! ¡Ten! Muy bien. Cubrimos la registradora, las bombas de gasolina y almacenamos la carne. Lo último que deben saber es cómo ajustar la fecha de caducidad. Aquí vamos. Ahora caduca hasta Navidad. ¿Eso no es contra la ley? ¿Acaso les di permiso para hacer preguntas? Ahora, ¿creen que estén listos para hacerse cargo? ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! Bien. Y como incentivo extra, quien haga el mejor trabajo será ascendido a encargado. Yo estaré atrás, pero los ojos y oídos de Flipis estarán en todas partes. Así que háganlo muy bien, ¿eh? Pero somos un equipo. Yo no quiero ser tu superior. Yo tampoco. Somos Lincoln McCloud. Ah, olvidé una cosa. El encargado designado tiene vasos ilimitados de Flippi. Flippi gratis. Gran cosa. ¿Qué importa? Sí. ¿Qué clase de equipo sería si dejamos que algo tan bueno como una dotación ilimitada del más dulce y rico y congelado del... ¿Qué decía? Que no dejaremos que nada se interponga entre nosotros. Cierto. Yo solo iré a limpiar el mostrador. Y yo limpiaré esta nevera. Flipis. Comida y combustible. Bienvenidos a Flipis. ¿En qué puedo servirles? Pueden quitarse de mi camino. Necesito ir al baño. Ayúdenme a mí. Llénenlo con premium sin plomo. Yo me encargo. Combustible para tu auto y combustible para ti. ¡Uh! ¿Carne seca? ¡Sabroso! Siga con tu buen trabajo, hermano. ¡Ay! ¿Cómo puede alguien hacer pipí ahí? ¡El baño está asqueroso! Yo me encargo. ¡Ay! ¡Ay! ¡El tocador fue una delicia! Cinco estrellas. Mucho mejor. ¡Que tengan un día flipi! ¡Ajá, chachos! Oye, quiero que sepas que no intento competir contigo. Solo estaba ayudando a un cliente. Ay, lo entiendo. Igual yo, Clint con McCloud. Somos un equipo. ¡Ay! ¡Esta cosa no sirve! ¡Yo me encargo! ¿Quién me va a atender? ¡A sus órdenes, señora! ¿Cuál es el problema? Su microondas no sirve. ¡Me dejo tan fría como mi burrito! Lo calentaré para usted en un segundo. Creí que dijiste un segundo. ¡Permítame! ¡Acelere, señora! ¡Qué buen empleadito eres! ¡Que tenga un día flipi! Siento entrometerme, pero, de nuevo, solo trato de ayudar a los clientes. ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¿Hay alguien trabajando aquí? ¡Quiero una pizza de gasolinería! ¡Yo me encargo! Tú puedes atender al siguiente, compañero. Pero... ¡Tengo una orden nacida para ti, Clint! ¡Yo me encargo! Oye, compañero, creo que necesitas un ayudante. No, no. Yo me encargo, compañero. Tú puedes atender al siguiente. ¡Oh! ¡No hay de qué, señoritas! Solo hago mi trabajo. Sí, sí. ¿Puedes sostener mi salchichelin? ¡Tengo que ir a hacer del dos! No, Margo. No puedes hacerte el dos hasta que seamos las número uno. ¡Guau! ¡Estos dobles son como nosotros! No, cariño. Esos son los dobles. ¡Ah! Bueno, también están bien. Entonces, ¿el trato cuánto va a costarme? ¡Oh! ¡Esto es en dólares! Pero no lo entiendo. ¿Por qué mi doble es viejo? Tienes 11 años y el cabello blanco es lo mejor que pude hacer. Salí de mi retiro para hacer esto. Actualmente lo más que hago es sentarme a leer en ropa interior. No importa, es perfecto. Bien, familia. Ahora que todos tenemos un doble, es hora de enseñarles a verse y actuar como nosotros. Hay que trabajar rápido. Luan regresa a las 5 y si ve la casa vacía... ¿Te estás fijando en esto? Hablo con las manos. Hablo mucho con las manos. Ponte todo el lodo en la cara. No temas comerte un poco. Además de español, hablo mandarín, latín, sueco y rap de la costa oeste. Bueno, esta es la novela en la que estoy trabajando. En caso de que Luan te pregunte, deberías estar lista y leerla toda la noche. Muy bien, veamos cómo caminas. Casi, pero olvidaste una parte. Lo primero en la mañana es que corro al baño para evitar las multitudes. Igual yo. Hay un par de compañeros lentos en el asilo. Luego, antes de la escuela, a veces paso por un flippy. El de sandía con lima es mi favorito. ¡Es mi sabor favorito de gelatina! Bien, chicos, este es el plan. A medianoche salimos de la casa y cambiamos de lugar con los dobles. Ellos se encargarán desde ahí. Yo me encargo. Buena suerte, chicos. ¿Seguro están listos? No se preocupen. Vamos a estar súper bien. Familia, acérquense. Podemos seguir la acción vía las cámaras que instalé en las habitaciones de todos hace un año. ¡Anoche! Vendemos movimiento en la habitación de las gemelas. ¡Aquí van! Estaba segura de que Luan iba a atraparlas con un balde de grasa. ¡Un calcetín lleno de monedas! El viejo Lincoln se está moviendo. Lentamente. ¡Oh, vaya! No puedo ver. ¿Qué está pasando? ¿Resultó dañado? Bueno, creo que le duele la espalda, pero parece que eso ya es antiguo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no les hace bromas? ¿Y por qué están saliendo de la casa? ¿Qué demonios? ¡Les pagué mucho para que soportaran las bromas! Un momento, ya entiendo. La broma de Luan de este año fue no hacernos ninguna broma. ¿De qué hablas, mamá? Sabía que en lo que seríamos tratando de protegernos, así que nos dejó persiguiéndonos la cola. Ay, tienes razón. Ella es buena. Tal vez me gasté todos los ahorros, pero al menos ya terminó. ¡Terminó! ¡Esto acaba de empezar! ¡Ah! ¿Saben, familia? Tenía un plan muy diferente en mente para hoy, pero lo guardaré para el año que viene, porque cuando vi los asombrosos dobles que encontraron, me inspiré para hacer algo aún mejor. ¡Sigan sintonizados! Porque el resto de este día va a ser doblemente especial. ¡Ja, ja, ja! ¿Entienden? Aún no lo saben, pero lo harán. ¿De qué está hablando? ¡Ah! 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 ¡Tenemos que detenerla! ¡Ah! ¡Saldó la puerta! ¡Y las ventanas! ¡Probaré la puerta de la cochera! ¿Quién tiene el control? ¡Ah! ¡Luan lo tiene! ¡Está afuera! ¡Ah! ¡No me vean! ¡No me vean! Vean los monitores. Puse cámaras en todas partes para que disfruten la función. ¡Adiós! ¡Ah! Es el viejo Lincoln. ¿Qué está haciendo? ¿Se perdió? ¡Ja, ja, ja! Te la avergüenzan a las mías. Así que, Ter, esta te pertenece a ti. ¡Ay, no! ¡Qué ironía! Le dimos a Luan las armas perfectas para destruirnos. ¡Ay, no! ¡Mi salón! Adoro mi nueva base. Iré a enseñarle a mis amigas. ¡Chicos, paren! Ahora quiero darle a esto una nueva dirección. ¿Qué hace? ¡Ni siquiera es buena polka! ¡Tengo un enorme y emocionante anuncio! Por favor, ¿qué se ataré para la casa? ¿Qué se ataré para la casa? ¡La siguiente semana es de prácticas! Todos escogerán un trabajo sobre el que les gustaría aprender más. ¿Quién quiere ser mi pasante? Bueno, yo haré una pasantía en una playa en Hawái haciendo surfeo. ¡Aloja, niños! Yo, amigos, quiero hacer la pasantía en tu mercado con el señor inflable. Ese alto te saluda a la gente todo el día. Yo quiero trabajar en el carrito de Dogos de Bruno. ¿Qué es más fácil que servir los mejores perros calientes del mundo por una semana? ¡Será pan comido! ¿Y qué piensas, Bruno? ¿Me dejarías cortar la mostaza? Para empezar, untas la mostaza. No la cortas. Pero además, ¿para qué necesito yo un pasante? Una sola persona puede manejar este carrito de Dogos. Por favor, mejore mis malabares con condimentos. Y podría ser muy útil para el concurso de comer Dogos de esta semana. Ese es un buen punto. Y como siempre digo, la vida es como comer unos Dogos. ¿Por qué tener uno cuando puedes tener dos? ¡Estás contratada! Empezamos mañana, 6 de la mañana. ¿Existe esa hora? ¡Tienda y más! ¡Wow! ¿Aquí es donde guardas tu carrito? Nah, eso sería demasiado obvio. Lo guardo... ...aquí. ¡Wow! Llego aquí temprano para poder ganarle a los demás el mejor lugar del parque. ¿Cuáles otros? ¡Bien! ¿Crees poder vencerlos, Ronian? ¡Por supuesto! ¡Bien, Aymar! ¡Hola, Ronian! ¡Mis ruedas! ¡Oh, bien pensado, Ronian! ¡Ahora ten cuidado con esa bajada! ¡Mira nuestro lugar! ¡Buen trabajo, Ronian! Como yo siempre digo, al que madruga la salchicha le ayuda. Muy bien, Ronian, nuestro primer cliente del día. ¿Recuerdas, Samir? Un togo para el desayuno es la salchicha más importante del día. Veamos cómo realizas un pedido. Dos togos para el señor Vito, ¿sí? ¡Wow! ¡Muy bien! Vas por muy buen camino, señorito. Samir, ¿eres el pasante de Vito? Sí. Siempre me pregunté a qué se dedicaba. ¿Y a qué se dedica? Yo no sé. Dice que está a punto de regresar, pero ¿regresar a qué? Es un misterio. Observa cómo debes ingerir esto. Trago mejor la salchicha y ahorro tiempo. ¿Ahorrar tiempo para qué? Ya que terminamos con las prisas matutinas, es momento de que estudiemos el menú. No es por presumir, pero he comido tu perro arrastrado por el jardín como un millón de veces. ¡Excelente! Pero tengo otros 50 dogos. Si vas a venderlos, tienes que conocer cuál es su sabor. Pensé que no me lo pedirías. El dogo atómico. El dogo a la moda. Podría hacer esto todo el día. El arguirucho con chile. El arguirucho doble con chile doble. Creo que ya estoy satisfecha. Ya solo te faltan 35 dogos. No más. Dogos. Ya fueron todos, pero ahora es la hora del almuerzo. Bruno, voy a reventar. No, no hablo del nuestro, del de ellos. Oye, cuando la vida te arrastra por el jardín, es momento de volver directo al par. ¡Buen trabajo! Tu trabajo de hoy fue como me gustan mis dogos. ¡Bien hecho! Nos vemos mañana a las 6 para el concurso de comer dogos. Mejor que sea a las 5. ¿Existe esa hora? Mercado Casagrande. ¡Mmm! ¿Cuándo dejaré de trabajar, Bruno? Jamás, Ronnie-Anne. ¡Jamás! ¡Cuidado con el agua! ¿Agua? ¡Una salchicha! ¡Se la preparo! ¡No, Bruno! ¡No! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Soy yo! ¡Ah! 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 ¡A면! ¡Amen!